Los habitantes de la colonia Tepeyac han manifestado su preocupación por la persistente carencia de pavimentación y acceso a agua potable durante más de 12 años. Miriam Siacamontes, responsable del movimiento antorchista en la zona, dio a conocer esta situación. En la colonia Tepeyac estamos exigiendo que se nos resuelvan las pavimentaciones de nuestras calles y el agua potable. Llevamos más de 12 años luchando contra estas batallas que tiene la colonia y no han sido resueltas ya que para las familias el agua es muy costosa ya que una pipa de agua cuesta 600 pesos y nos afecta la economía a todos, no solamente a las familias, hay madres solteras y a veces no logramos cubrir. Hemos pedido esto más de 12 años y no se ha podido resolver. Y es por esto que pedimos a las autoridades municipales que resuelvan nuestras necesidades. Al mismo tiempo, destacó la urgente necesidad de atención a estas problemáticas fundamentales que afectan la calidad de vida de la comunidad, ya que si quieren contar con el servicio de agua potable, tienen que comprar pipas que tienen un costo de 600 pesos aproximadamente. También expresó su frustración por la falta de acciones concretas para resolver estas carencias, las cuales impactan negativamente en el día a día de todos los habitantes de la colonia. La ausencia de pavimentación dificulta la movilidad y el acceso a servicios básicos, mientras que la escasez de agua potable representa un desafío constante para las familias de la colonia. Ante esta situación, Siaca Montes ha reafirmado el compromiso del movimiento antorchista en la gestión de soluciones efectivas para estas problemáticas, así como en la defensa de los derechos de los habitantes de la colonia Tepeyac. Informo para Antorcha TV, Enrique Pluma.